buenas tardes mi gente linda como están por aquí para que anda mami nilda de nuevo hoy domingo por la tarde aquí mami nilda está mejorando un poco bastante ya de del golpe que me di que me dio la tapa diríamos pero vamos a presentar una recetita hoy algo bien típico de nosotros y de la isla del encanto un arrocito con salchicha vamos a mostrarles todos estos ingredientes que ustedes ven o un arrocito con salchicha y un poco de éste de salami miren qué rico para que le dé su sabor si toma la mami nilda tiene tres tazas de ajo y el ajo que ya lo machacé aquí aquí están las gamas de los pimentones que mami nilda le ponen un pedacito de cada uno solamente estoy tengo una aquí para que vean la salchicha que se usen aquí está mi cilantro y mi recado también y tal y alianza su movimiento aquí también un antro y achiote aquí está mi vinagre de naranja para quitar mi pimienta con limón mi orégano que no puede faltar y ya ustedes saben los pintitos por aquí los más duros para que la mami nilda tiene la olla de agua hirviendo porque sabemos que cocinamos con agua hervida no cruda entonces vamos a un poco de este alcaparado de aceituna y alcaparra como el arrocito salchicha que vamos a ser juntos pues como dice mami nilda vamos a la obra vamos a refrescarnos la manito otra vez más mi limpiecita lavadita para empezar a preparar el sazón que vamos a freír allí en su olla para hacer la comidita ahora más temprano hoy la voy a hacer porque para que no se ponga más tarde se pone más fuerte el calor y así la inflamación de la cara no me mueve el pino voy a tomar unos días voy a engorrer a la normalidad pero nada eso no detiene el mundo el mundo continúa verdad mi gente todo continúa vamos a lavar el ají picando en trocitos para preparar el sofrito ahora me falta la salsa lleva un poquito de salsa para que no quede hincho como digo yo no colorido no mucha un poquito aunque con el áfrica el colantre achote tiene su colorcito un poquito de salsa sofrita que se sofreía con el sazón no cruda no vamos a dedicar que el agua y eso está ahí viendo y echarle salsa ahí dentro no sofrita la sofreímos ya se queda más rica la comida la comida el cimentito rojo le da un rico sabor una rocita con salchicha deliciosa un sobrecito un troya achote ya ustedes lo conocen o si hay un suplito nuevo que no sabes cuando un polvito ese esta es la pimienta con limón que la miel la usa pimienta blanca con limón aquí está el vinagre de naranja una cuchara dos cuchara entonces un poquito de orégano lo que cogen los deditos porque el orégano es muy fuerte concentrado no se le puede cambiar el sabor voy a aplicarle la cebollita para preparar ese rico sofrito para hacer el arroz con salchicha unos maduritos y el agajapito que aparezca por el lado con salchicha randing que aparezca y é No vamos a usar un pimiento de tontero para prepararnos a solcito, ¿no? Un pedacito de cada uno, sin el sellito, bien, que miren. Cada uno picadito. Vamos a ir poniendo allí para que se vaya calentando la olla. Ahora, vamos a ponerle otro poquito de agua a la ollita, en lo que yo sofrío ahí. Que se vaya bien. Ahora vamos a picar. La salchicha. Puta, no me está mirando ahí. No, no me está mirando. La que usan el pilón como mamininda. Ustedes saben que a la hora de lavarlo, no pueden ponerle detergente. Usted cada dos o tres semanas, usted lo lava. Usted solamente le abra la pluma con agua caliente y él queda lavadito. Nunca le pongan detergente. Para lavarlo. Porque eso se le queda concentrado y es el alimento lo que vamos a ingerir con el ajo y eso. Son cositas sencillas, pero que es muy importante. Son cositas, pero que es muy importante. Esto le va a dar morrito de sabor. vamos a ponerle un poquito de aceite, miren, porque ese es todo el que va a llevar, ya la mamita no usa más aceite, ya para cocinar el ajo, con la salsa, olvide ponerte, vamos a sofreír, vamos a ponerle un poquito de salchito, le vertimos su sazón en su agua y la salchicha, y este tipo de salame especial, para que le dedique su refuerzo, dice la mirenda, para eso va preparándose, vamos a apilar los pintitos, como la mirenda le dice, los pintitos, amaduritos, es como la mirenda le ha estado corriendo, estos tres días del golpe, el calor, porque yo la inflamación entonces no va a querer ceder si no sigo cogiendo calor pues ahora vamos a lavar el recado y lavarito aquí para tenerlo verde vamos a mover la olla un poquito que ya está la salsa ya se sopeó era lo que yo quería y ahora vamos a ponerle la salchicha un ratito más y la vamos a poner esta otra no dejará que se un ratito más también pues ya vamos a hay charles su agua vamos a traerlos un ratito más y Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya no voy a tener un poco más de polvo blanco. Y ya está listo. 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 bien graneadito y tiene la cantidad de agua de líquido que tiene que llevar 3 tazas de arroz pero eso tiene que el cucharón se mantiene en el centro y no se cae ya le falta poco tiempo para recogerlo, reducirle el fuego y taparlo activamos riendo los pincitos que no me hinda le dice intentando de mover la cama lo pongo aquí que es más fácil el evento vamos para este lado ahora ya mismo lo pongo en el centro lo pongo en el centro lo pongo en el centro Y ya está. Aquí vamos a ponerle su mandito. Estamos esperando a que se termine de secar el ajá para recogerlo. Y ponerle su tapa. Una buena receta para hoy domingo, una buena comida para hoy domingo. Y fácil de hacer. Y ponerle sus ingredientes, porque toma no más de media hora en hacer esta caminita. Y ahora reducimos el fuego. Vamos a ponerle su tapa. Y ya está. 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 Y ya está listo. está en esto también dulce y con el arrocito con salchicha salchichón queda más rico Con salchicha G wells ¡Gracias! Así es que mi gente bella, Mami Nilda le presentó cómo preparó el sazón, cómo lo sufrió, tenía su agüita hirviendo al lado, la cantidad de arroz que usó, lo sufrió, hizo un rico arrozito. Miren qué bonito está quedando. Así es que mi gente, esperen el video final de Mami Nilda hasta ahorita. El video del día de hoy, ahorita mi gente. Bye bye.